hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de la maldición de los blair craft aquí estamos con eva y con delilah que bueno eva está un poco amargada porque quería enseñarle a delilah a tejer porque bueno lo ve como una actividad madre hija tal pero delilah no no tenía muchas ganas la pobre y decía mamá por favor déjame en paz quiero ir a jugar con papá quiero ir al jardín y está pero te pasas todo el día y en fin porque delilah ha sacado mucho de gael y bueno le encanta estar en mira cedric en el jardín en la tierra y esto para eva es como bueno bien que te gusten las plantas y tal pero es que por favor control y pues también delilah se viste muy así lleva a veces pues trata de controlar cómo se viste también que quiere que sea un poco más femenina un poco más de colores tal y delilah está como por favor déjame en paz mamá dios mío y bueno como dije en el capítulo anterior le hice el cambio de look a delilah porque bueno no estaba tan terrible en verdad pero bueno me parece que así se ve mejor sus rizos a eva también bueno le corte le cortamos un poco el pelo podemos decir pero quien ha hecho el cambio mayor de look es gael lo tenemos aquí que digamos que está pasando pero por favor se puede ser más guapo por una mini crisis de la edad yo que sé y él dijo mira voy a cambiar mis característicos rizos temporalmente y me voy a poner este pelo así que creo que está bastante guapo el muchacho igualmente no sé yo pensé que los rizos iban a hacer su look más clásico pero este no está nada mal no me quejo y bueno como vemos este chico pues ha vuelto a componer está componiendo una canción para delilah en verdad y está aquí súper contento por eso bueno que hay muchas cosas que lo tienen en estrella además de generar su vida desastre y si recordamos gracias a gael que sin querer pues le contamos a morgan que adela nos había dado una una galleta que hizo rejuvenecer a cedric en su momento cedric aquí está bueno está jugando a nuestro bebé está sano es no le pasa nada esperemos que no se nos muera pronto hay no que nervios tengo y bueno cuando le contamos a eso a morgan pues morgan dijo que eso no era digamos legal en el mundo de la magia aquella de la isla puede tejer medias calcetines etcétera muy bien de la isla en la pobre niña como quiero jugar afuera en lo que termines vas a jugar afuera pero es que de la isla hay que aprender a hacer otras cosas sabes que a ver eva también quiere ser un poco más aprender más de manualidades y tal también por la casa y también que bueno ya quiere redecorar ciertas cosas aquí que bueno el gusto de gael pues ya sabemos cómo es pero volviendo al tema adela está pasando por un momento complicado muy complicado está yendo a interrogatorios con los sabios todo el tiempo no se sabe qué va a pasar con ella y por otro lado de la isla desde que conoció a su tía alana que recordemos está embarazada de uku quedó encantada y le dice a su mamá mamá quiero pintarme el pelo de azul como mi tía lana mamá cuando vuelvo a ver a mi tía lana mamá cuando van a ser mi primo mamá quiero ir a su lana y a ver a mi tía lana y conocer a mi primo mamá 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 y eva que ese día se peleó con el lana porque bueno tuvieron un encontronazo por el tema de la madre de las dos está que no no puede está como dios mío de la isla no te vas a pintar el pelo de azul no tienes edad para ello tu tía vive en su lana y como habrás notado no es una persona que quiera estar con su familia si no sé si escuchaste lo que dijo de tu abuela que en paz descanse y la verdad que no tenemos tiempo para ello si ella quiere luego presentarnos a su hijo pues ya ya lo veremos vale pero de tu tía lana olvídate por ahora esto pero por qué mamá porque sí y bueno de laela está como en fin tiene muchas preguntas en su mente por otro lado ahora que del aire más grande pues se ha dado cuenta de algo viendo la tele viendo películas viendo series se ha dado cuenta que pues las parejas en general duermen juntas comparten la misma habitación y es que ya ve que sus padres no no entonces se lo va a preguntar a evadirle mamá y estaba viendo mira estaba viendo una serie el otro día y los protagonistas mamá ay mamá te quiero es que muy dulce esta niña más ellos están casados como tu papá pero es que pero es que ellos duermen juntos y porque tú y papá no hay mira a cedric luego ven a jugar con cedric que lo queremos mucho porque tú y papá no no entiendo y claro luego luego también hoy otros papás en esa serie y también duermo juntos y tú y papá no y no hay por qué como se lo explica se va dile bueno y bueno cariño es que tu papá y yo tenemos un concepto diferente de lo que es compartir el espacio y con fin pues respetamos mucho la privacidad del otro de la isla vale así que ten eso en mente ahora vete a jugar con el perro niña y la pobre de la isla como será que mis papás no se quieren ay dios mío no puede ser dile cedric no entiendo a mis padres están un poco locos será que ellos no se quieren como yo pensaba ay dios mío pero claro la pobre que va a saber hay cedric cosita por favor bueno de la isla como a ver qué rasgos tenía ella sé que era artista o mira le salió este de commander el si era artista una artista natural perfeccionista y que le gusta el exterior como papá perfeccionista como mamá pues había pensado yo de apuntarla lo de los scouts estos que no me acuerdo cómo era que se hacía debe ser en el teléfono seguro tenemos clases de actuación clases de arte que eso también le gusta de baile el club de drama literatura y poesía la orquesta esos son todos que me descargado y el de scouts porque ya también le gusta mucho el arte pero yo creo que el scout por ahora es como lo más emocionante de la vida vale apúntate a esto es una llama scout puede comenzar ahora y revisar su progreso de las de las batch estas cómo se llama esto de las bueno cómo se llamen no me acuerdo a ver se puede revisar su progreso y hacer las actividades y se reúne el domingo a las 2 de la tarde vale pues tenemos aquí nuestra que por cierto de la isla quiere cambiar un poco más su habitación aquí la medio ha decorado ella con sus dibujos y tal pero es que esto tanto rosa le afecta un poco recordemos que esto lo decoró eva y bueno en fin vamos a ponerte esto por aquí cabe aquí no mira te lo ponemos bueno aquí en todo el medio que todavía la casa nos falta un montón de cosas por por decorar por añadir pero bueno está mucho más que vivible diría yo mira del aila ven que hacemos aquí a mira vamos a buscar vamos a ver si podemos obtener esta este reconocimiento como se llame hay que hacer dibujos y tal cosas de arte manualidades etcétera mira aquí tenemos varias mesas ven ven hay que ilusión y bueno recordamos recordemos que de la isla es una niña con magia a ver puede hacer magia en el juego realmente no se puede esta edad creo que es cuando son adolescentes pero es que yo tengo el mod de kits can make magic que es genial porque tienen los mismos poderes creo que lo que no pueden hacer es beber pociones o algo así probamos que está perfecto y así pues le damos un poco más de jugabilidad a la pobre de la isla creo que tengo más mods que si pueden creo que podían cocinar algo así pero bueno a ver gael tú que gael sigue gael está bueno fan componiendo está aquí rodeada de fantasmas vaya por favor qué raro mira eva vete al baño que tú estás y bueno sobra decir que va está muy frustrada en la vida primero por lo que le pasa a su abuela luego que gael sigue sin hacerle caso o sea no hay forma humana dios mío ya está roto esto putos fantasmas no hay forma humana y que nos haga caso y bueno además está preocupada por lo de su abuela que también es culpa de gael está un poco molesta con la lana y claro ya también ve que gael sigue pensando en la lana y es como pero porque si estamos casados que somos iguales además es que ya no entiende pero de que estás asustado cedric mira cálmate pobrecito mi niño no puede ser ay dios mío dios mío que ha sido la causa de tantos problemas para mi abuela ha sido tú hijo mío en fin a ver de la isla dónde estás bueno ya está aquí hay cosita qué bonita es bueno gael tú tienes actividades del trabajo y o algo bueno si selecciona gael tenemos que hacer un arreglo floral vale pues que gael se ha dado cuenta que ha postergado muchas cosas él también quería aprender a hacer cosas con madera quería hacerlo de fabricar y es que la verdad de la vida se le ha hecho muy pequeñita con todos estos temas y claro está súper preocupado por lo de adela eso no lo podemos cambiar y es que él tiene muchas dudas con respecto a de la en general primero la de siempre que es que cómo es posible que ella fuera amiga de su tía abuela si por lo que él ha visto adela es mucho menor que su tía abuela vamos de que antonia y también que en fin él no lo entiende no lo ha entendido nunca él piensa que hay algo mágico metido y claro ahora tiene más sentido con lo de que si la galleta está que rejuvenece a cedric que a saber si adela también ha estado tomando eso pero si era algo prohibido ella sabría las consecuencias porque ella es una bruja digamos popular ha estado ha sido miembro del consejo que elige a los sabios en otras oportunidades en fin pero a él todavía le parece que hay muchas cosas raras que él no sabe con respecto a su familia de a ver por ejemplo vale antonia y sus familiares etcétera ellos a ver eran unos asesinos robaban poderes a los otros magos pero con qué objetivo a hacernos más poderosos pero pero para qué o sea que había detrás y eso es algo que él no entiende y él está aún tratando que no lo hemos visto últimamente de delucidar ciertas notas de el diario de su tía abuela mary gold porque él ve bueno que hay cosas que ella escribe o que hacen dibujos o cosas así muy random que él dice pero por dios o sea no puede ser no puede ser que yo no entienda esto y además está la presión de por un lado como rompemos la maldición que gael está como parte de él entiende que él no la va a poder romper pero parte de él aún niega eso y dice no vamos a poder romperla pero es que no nos sale bien un solo hechizo el único que hemos aprendido que es el de mantener las flores no nos funciona no hay forma humana solo nos salen bien las pociones y pues ya de la isla es una niña grande y deberíamos seguirle contando pues el tema de la maldición de lo que está pasando y eso bueno a él lo tiene muy preocupado mira vende esto lo tiene preocupado porque es como dejarle esa responsabilidad a su hija y eso a él lo tiene muy muy mal muy mal a ver dónde está de la isla que estás qué pasa quieres a los niños no pueden sacar a pasear a los a los perros claro hay la susto un fantasma dile mamá mamá había un fantasma vi una cosa una luz y eva sí cariño en esta casa hay varias cosas pero no te preocupes los fantasmas son amigables y si se rompen todo esta mamá pero porque mamá no era la amiga hay de la isla por favor de verdad dios mío ya está como pero pero porque es así mira ya se va ahí se va aquí para animarse se va con su peluche por favor dios que niña más tierna a ver vamos a ver el progreso para que obtengas esto como es esto es que yo para traducir soy malísima a la insignia claro a ver tenemos que hacer seis vale era por entenderlo bien vale pues tú como es que estado estás tú y bueno de la isla claramente sabe que es una bruja mira vente a dormir sabe que es una bruja pero todavía no sabe ningún hechizo ni nada y eso es otro tema que tiene a gael y a eva bueno aquí están hablando discutiendo de ello que gael quiere enviar a de la isla a una escuela a una escuela digamos tipo internado tipo así porque él piensa que lo que le ha estado investigando que es la mejor opción para que de la isla aprenda y se pueda librar de la maldición y eva le dice que a ella esa idea de enviar a su hija lejos no le gusta absolutamente nada 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 que ella puede estudiar en la como se llama este lugar el reino mágico que me estás contando a ver eva por favor esta mira es que es lo mismo mira alana y yo íbamos a clases al reino mágico no siempre porque a ver nosotras no estábamos tan metida en ese mundo tan metidas en ese mundo era la época bueno que la abuela tampoco vivía con nosotras sabes pero pero yo es que no quiero enviar a de la yla allí que es muy pequeña este pero pero a ver pero es que a ver eva cómo va a aprender además mira yo lo he investigado y si quieres lo hablamos con tu abuela tal por favor y esta vez mi abuela tiene otras preocupaciones quiero que peleen quiero tiene otras preocupaciones ya sabes muy bien gracias a que y aquí en este ya 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 si ya tengo ya lo sé perfectamente mira entonces de verdad este sí sí pero a ver tú entiendes que nuestra hija está a ver está maldita al igual que yo y que probablemente tú al estar aquí está mirada y la mí no me ha pasado nada raro desde que esto no te pasa nada raro pero que se rompe todo en la casa todos los días que hay espíritus que hay cosas raras y está el basta ya o sea mira tú porque es que con esa negatividad lo que haces es atraer más energía negativa o sea simplemente yo que sé mira porque tenemos que estar siempre así no podemos ser felices tú lo único que haces es quejarte y sufrir y en vez de aprovechar el tiempo juntos y este pero eva por favor que tiempo juntos y a ver si nosotros estamos bueno juntos pues por por nuestra hija y por sí claro para que tú te hicieras el famosito en el mundo mágico yo que sé para que te aceptaran que yo sé que por eso te casaste conmigo no pasa nada lo tengo claro y esto lo tengo claro pero es que tú no me has dado una sola oportunidad a él o sea ni una sola este pero que me estás contando si estamos hablando de nuestra hija eva está mira yo no voy a enviar a de laila a un internado o sea es que me niego me niego ella puede aprender en el reino mágico y este mira mira revélale y mira es que me estoy cansando de ti y de estas cosas está mira a mí no me vengas con eso sabes es que en serio sabes lo que es y mira hablando de la familia separarnos de nuestra niña yo no no lo voy a aceptar a él no lo voy a aceptar bueno 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 nos hemos ido furiosos y esta se va a que se va a investigar una planta bueno en fin hay el perro limpia esto eva a ver limpiarlo con magia que eva usa magia poco pero bueno hay momentos en que es necesario a ver si no sale bien si mira para una vez que un hechizo no sale bien y que a él no sabe hacer ese hechizo a él está furioso a él está como a mí me da igual lo que diga esta loca yo mira vende todo esto yo voy a llevar a mi hija a una escuela mágica no sé cómo no sé me la llevaré no bueno el secreto no o sea es que no sabemos qué hacer y además del pobre mira tira esto que esto esta planta la matamos con nuestro hechizo fallido y es que a ver él tiene tantas cosas en la cabeza que es como por dónde empiezo o sea qué hago primero llevo a de laila a la escuela en contra de lo que diga eva que me da igual yo me la llevo además podría ser la escuela de verano vamos que yo que sea que como como averiguo que quería realmente lograr mi tía antonia que como hago para ver si puedo ayudar a de la que por mi culpa de la está pasando lo que está pasando es que muy fuerte es que no sabemos qué hacer de verdad y aún tenemos mira ahí tenemos un punto más de talento a claro pero todavía no nos llega para alcanzar estos de aquí vale pues tenemos que seguir practicando magia porque es que además no sale mal todo todo bueno nos hemos venido al reino mágico con gael y sea nada más llegar se ha encontrado a de la que pues está furiosa como vemos no está en muy buen estado este a de la ay dios mío además está triste hazela cómo estás qué ha pasado está mira gael yo es que ahora no no tengo tiempo para para ti sinceramente estoy un poco preocupada y este pero qué está pasando cuéntame o sea qué pasó con los sabios es algo con ellos no y está mira es que yo de verdad yo fue una tontería que hice yo no debía haberte dado eso a ti para ese perro yo es que tenía que haberte advertido es que es todo mi culpa y es que mira me quieren hacer un juicio este pero pero si eso es una tontería pero cómo es posible voy a sacar mi guitarra aquí de verdad gael mira ven a ver es que es que no que le decimos a esta señora que esto es todo nuestra culpa pero es que es verdad que gael pobre él no sabía él no tenía ni idea de eso o sea es como pero es que como dios mío metí la pata a de la de la de verdad o sea dime dime cómo te puedo ayudar o algo está no de mí no me puedes ayudar de ninguna forma a él estoy ya es que no no hay por dónde y sabes lo peor es que si me encuentro el culpable pues el castigo es es bastante y este que qué tipo de castigo o sea por algo prohibido bueno ya verás el castigo ya sabes tú los castigos que dan los sabios y este es muy tradicional pues básicamente es quitarme mis poderes para empezar dependiendo de cómo sea si voy a juicio sabes o sea a ver me explico bien que me explico fatal al ir a juicio durante el juicio me van a quitar mis poderes gael me voy a quedar yo sin poderes y luego si me encuentran culpable el castigo por utilizar magia que está reservada para los sabios es básicamente la muerte la van a quemar en la hoguera vamos que esto me lo estoy copiando de la tercera temporada american horror story que era coven que era tal cual así entre las brujas también si hacían algo así pues las juzgaban o no no me acuerdo y las enviaban a la hoguera y gael como que 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 la hoguera que pero que si estos castigos violentos claro porque toda la magia reservada para los sabios todo lo que sea de temas de magia tan superior es que y yo no tengo ganas de morirme gael como verás sinceramente es que no me lo puedo creer yo por intentar ayudar por una tontería además yo siempre he pensado que los sabios acaparan la magia de para rejuvenecer siempre me ha parecido terrible vamos o sea es que no sé no sé ya qué hacer este adela pero cómo te puedo ayudar yo esta de ninguna manera de ninguna manera yo tengo que esperar a ver que me digan la fecha del juicio y me van a me van a quitar mis poderes de verdad y mira me voy a ir a mi casa porque estoy de muy mal humor y bueno jode bueno escríbele a eva mandarle un mensaje dile que hablaste con con su abuela dios mío y luego recoge esto y nos comemos esta mota ay gael que problemas causamos de verdad dios santo si vamos a ver si podemos buscar a alguien ay míralo como llora para hacer un duelo mágico pero es que bueno y a ver si encontramos a uno de los sabios alguno que por cierto los sabios también les cambió un poco el look nada muy nada muy exagerado sobre todo el más creo que ha cambiado pero no tampoco tanto es morgin porque morgin creo que a ver a mí morgin no me gusta mucho pero creo que con él es con quien más puedo variar entonces según vengan las generaciones pues voy voy cambiándole un poco aquí está el fava mira habla con esta mujer mira pregúntale de lo de lo de adela esta mira esos son temas internos que no puedo discutir yo contigo lo que sí te digo es que vas a ser tú mira pídele que te entrene mágicamente vas a ser tú uno de nuestros testigos es de que testigo claramente eh gael para el juicio cuando tengamos fechas pero lo que ocurre allí yo no puedo discutirlo contigo este madre mía esta mujer porque es así míralo ay dios mío que llora aquí está morgin que ahora hemos pasado de tener de nuestro look de mago clásico a ver la ropa nos le cambió el color nada más simplemente y ya está ahora nos estamos a ver experimentando con el pelo corto y unos así unos cuantos rizos a ver qué tal nos queda con morgin nos vamos a a divertir en ese aspecto mira ven a hablar con morgin yo que sé porque él en el fava siempre es muy escueta y esquiva y pues así nos ha dejado aquí está morgin qué tal gaera te has cortado el pelo ah sí gracias te has dado cuenta este bueno como para no ya qué es esto crees que mi personalidad es horrible le está preguntando morgin a él o él a morgin decir que sí decir que no dile no no morgin por qué me preguntas eso bueno morgin como que está un poco inseguro en general en la vida dile oye que me acabo de enterar que va a haber un juicio a adela y que yo tengo que ser un testigo y morgin como bueno te lo dijo quién es el fava sí sí pero que no puede discutir conmigo nada más del caso este efectivamente a él es que lo que hizo adela es un no entiendo cómo lo hizo este pero si es una tontería fue por ayudar a un animal a mi perro por por ayudarme a mí que para que no me quedara solo sea a mí a ver cedric que es como mi hijo es sabe este bueno sea lo que sea pero eso eso fue fue una te gusta pasar tiempo conmigo que perdona morgin si no si te gusta pasar tiempo conmigo si vamos ostras bueno que morgin le gusta a gaera mira dile morgin o sea que yo me quedo sin cedric y no sé cómo va a ser mi vida este mira gael es uno de los ciclos de vida nacer crecer morir y es lo que hay pero nosotros no nos metemos en eso este anjo pero tú y los sabios sí que viven eternamente este no no nosotros no vivimos eternamente nosotros tomamos una posición hay que estar enfermo para rejuvenecernos por él para mantenernos pues sí jóvenes vivos mientras seamos sabios el día en que el consejo a mí no me elija como sabio a mí se me retira la posición y yo me muero este en serio eso es lo que sí básicamente porque a ver nosotros tenemos muchos años vivos gael muchos y en el momento en que dejemos de tomar la posición hasta luego sabes drama dramático este pero pero a ver vale y además que me dice pero es que ay dios mío que me dices tú esto y luego me dice adela que si no la van a quemar en la hoguera pero esto es una locura este son los castigos clásicos que hay gael este bueno no me debería sorprender considerando el castigo que tiene mi familia que tengo yo por algo por cosas que yo no cometí y morguín ya está como mira me agotas de verdad a veces me agotas gael me caes muy bien pero me agotas y bueno no sé gael tú háblale de magia a ver si como por ahí yo qué sé pídele que te entrenen a ver si este si te hace caso y a ver si nos puede dar más pistas de algo sea de que por favor no le hagan nada de lado sabes de oye de que la puedan perdonar que ya ha sido siempre un miembro destacado de la comunidad mágica y este pues precisamente por eso es un ejemplo de que las cosas las reglas hay que seguirlas ya la comunidad mágica está bastante advertida desde que estás tú en ella viendo lo que ha pasado y ahora pues con adela pues digamos que va a ser otra lección importante y si quieres entrenamiento a él pues escúchame y aprende igual hay dios mío que está enfermo dios y si es que bueno vale pero es que pobre adela es que además mira a mí no me sale un hechizo bien este no me sorprende ya por dios qué amable qué vamos a hacer con adela por favor está que no que como pero dile cómo mira morguín cómo van a matar a de la en una hoguera es eso si la se encuentra culpable este pero a ver pero a ver morguín por favor es que mira las reglas son las reglas a él han sido las reglas desde siempre desde que estaban otros sabios yo no las inventé pero tú estás de acuerdo con ellas y esté claro cómo más podemos mantener el orden en la comunidad mágica que si dejamos que cada quien haga lo que quiera esto es un desastre un completo desastre y pues debería saberlo tú en tu vida creo que es un caos joder mirar como juzga y este vamos vaya por dios con el morguín es que no no hay forma con esta gente de verdad bueno gael y todo tu práctica práctica un rato bueno nos hemos venido aquí a la mansión de los silver spell aquí está ulises que bueno ha tenido un día bastante malo porque su madre le contó todo lo que ha pasado probablemente vaya a juicio y todo lo que puede ocurrirle mira ven ven aquí cuéntale todo esto a tu esposa recordemos que ulises ese que se quedó viudo es algo que él no ha superado está muy triste y claro esto que le contó su madre de que probablemente la juzguen y muera en la hoguera pues es un es un drama y claro es culpa del niño ese pelos de alambre condenado del gael que mala hora sus hijas porque las dos tenían que ir a enamorarse de ese mequetrefe con ese pelo bueno que ahora lo tiene corto se las da yo que sé parece que tiene una crisis de mediana edad el payaso ese que es que de verdad y bueno y de paso ahora a su otra hija lana que está embarazada de un sireno de un peso ya que es que mira en fin pero bueno eso a ulises le importa menos lo que le importa es que a lana va a tener un hijo sin casarse y es que mira y además bueno eva se tuvo que casar con el pelos de alambre este del infierno me parece un por diosero o por dios mío por por la niña que bueno menos mal que el imbécil ese es buen padre pero es que en qué problema ha metido a la pobre a la pobre de la que de la sólo ha sido buena con él es que mira y bueno ulises está que es que no sabe qué hacer porque a ver ulises el mundo de la magia y tal él le interesa él siempre fue criado en ese mundo pero él también el mundo mortal le le interesa le gusta toda la vida por eso vamos a caso con una mortal precisamente ellos se conocieron la universidad creo que lo había comentado antes no sé y él justo estudió una carrera de mortales por así decirlo y claro es que él siempre estuvo muy apegado a ambos mundos y él piensa bueno es que esto esta es una locura y él a ver él como tiene la mente práctica él dice es que las cosas de la magia tienen solución con magia es decir para él la maldición que tienen a él se solucionará con magia eventualmente pero claro esto que ha causado a él mira pues es que es un desastre y son cosas que él piensa que bueno esto no lo podemos arreglar ni no sé con el mundo de manera mundana y con magia pues tampoco como hacemos mi pobre mamá o sea es que vamos y bueno a ver él está en general muy deprimido por eso por lo de su mujer y también pues por por todo lo que está pasando ahora con su madre y es que mira las cosas son muy raras de verdad es que es muy fuerte todo lo que que es que estaba acá que adela se me muere de hambre que me estás con ostras ostras oh my god no que te iban a enviar a juicio que me estás contando pero tú te estás enterando de lo de tu madre ay que viene la barca no 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 oh my god no 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 vente aquí vente aquí yo que sé vente aquí ay ay que se nos muere pero no 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 que nos falta pedir exigir que que perdone a de la mirábamos ay ay no que no me dejó a ver no 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 has ni llorado por tu madre o sea perdona hola me 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 está dando pero como se me murió de hambre esta mujer esto ay dios mío mira ven ven que que se nos acaba de morir adela me va a dar algo oh my god la par y ni siquiera nos hizo caso y este hombre ni siquiera que era tu madre o sea hola estoy o sea me caigo para atrás mira yo que sé mira pero como es posible que que pero si esta mujer si le vamos a enviar a un juicio bueno y le van a matar probablemente en la hoguera pero es que ahora ay dios mío el drama pero como se me murió esta mujer ay me da algo mira guardatela en el inventario joder y mira ay no o sea es que pero pero por qué me pasan a mí estas cosas mira la parca sigue aquí pero estaba está bailando o sea como mira mira ven porque esta parca se ha llevado a tu mujer y también a tu madre o sea que me estas contando pero no y ahora y ahora que ay que se baile mira yo yo no o sea mira guardate esta también el inventario yo yo ya yo creo que por hoy ya es suficiente que esto Adela como se nos murió Adela o sea la mate de hambre no sé cómo pero es que y este está como si nada es que está tiene con está con confianza en sí mismo lo que sea me puedo morir es que digamos que el pobre no lo ha procesado no lo ha entendido aún y como tiene el trauma de la muerte de la mujer pues mira ahora es de su madre madre mía en fin vamos a dejar por aquí el episodio de hoy madre de dios como siempre gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto en otro episodio de la maldición de los Blaircraft o bueno aquí la vida de Ulises de soltero y huérfano en fin adiós